Si yo digo Nora Irma Morales, ¿la reconocerán? Yo creo que sí, decimos Norita Cortiñas, la conocemos todos y la queremos todos por lo que representa para todos nosotros. Bienvenida, Norita. Hola, buen día, ¿qué dicen? ¿Cómo están? Día de mucho frío. Buenas, Nora, ¿cómo te va, Olivia de Rebursen? Aquí te habla junto a Marius Monzón del programa La Liga. Y bueno, como lo decíamos cuando abríamos el programa, son 45 años de las madres. Hay actos, hay homenajes, hay recordatorios diversos. Pero la primera pregunta tenía que ver con tus sensaciones personales como madre de Plaza de Mayo de Línea Fundadora en estos 45 años. Bueno, mirá, mirando para atrás, a uno le parece imposible que pasaron 45 años, ¿no? Y que estamos un montón de años, éramos muy jóvenes y todas estamos en más de 90. Así que, bueno, tenemos para andar un camino todavía, porque las cosas, los sueños de nuestros hijos cada vez están más lejanos. De nuestros hijos, de todos ustedes, de toda la militancia que hay para ese país, con vida digna para todos sus habitantes. Tenemos el flagelo que falta el agua, falta el agua en todas las provincias, hasta acá mismo, alrededor de Buenos Aires. Vemos que la gente sufre la falta de agua, la falta de comida, la falta de atención del Estado para terminar con la pobreza. Y hoy la verdad que estaba escuchando la radio, ese especie de club de acreedores que se conformó y resulta que están recaudando, parece, los dólares fugados para pagarle al fondo. Qué error, qué error, qué error tan grande. En vez de paliar el hambre, le seguimos pagando al fondo, que nos estafó y que tenemos esa deuda ilegal, ilegítima, odiosa, que no la debemos nosotros. Que no la debe el pueblo, ¿no es cierto? Así que creo que todavía están estos errores que hay que terminar porque no es posible que todavía tengamos que pensar en pagar una deuda fraudulenta y que no nos corresponde. Yo le mando mensajes desde acá a la gente que dice que hay que juntar dólares para pagarle al fondo. Creo que hay que solucionar cuanto antes este error y dar de comer a la gente, atender las necesidades básicas para salir adelante y no tener que penar a ver que en la Argentina hay tanta gente que no come ni una vez por día. Entonces, creo que entre todos y todas tenemos que llamar a la reflexión. Creo que es hora y que estamos a tiempo, ¿viste? Porque también se muera la gente por la pandemia, pero que se muera de hambre en un país que elabora alimentos para 400 millones de habitantes. Se repite y se repite y se repite, tenemos para vivir de lo nuestro sin necesidad de seguir aceptando ese dinero que nos sirven en bandeja para cobrarnos intereses, intereses permanentes. Totalmente. Así que yo creo que las madres, 45 años, y que vivimos levantando las banderas de lucha del pueblo, porque no es solo de los hijos que no están. Estamos donde hay que apoyar las situaciones, ¿viste? De desempleo, de... Justamente... De alesparios, todos los que estamos viviendo que se pueden modificar y no hay problema. Este país produce, produce y terminar con la fuga por el río Paraná de toda nuestra riqueza. El 80% de las riquezas se estuvieron fugando 30 años y seguimos con lo mismo. Totalmente. Porque la vocatoria que hizo el gobierno se presentaron todas las empresas extranjeras que estaban antes. Entonces, lo mismo, por un año estuvieron tapados y ahora resulta que el llamado a licitación hace que se presenten las mismas empresas y entonces va a seguir el mismo robo de nuestras riquezas. Nora, justamente vos señalabas esto, ¿no? De una coherencia de las madres, de estar en muchas luchas que trascienden incluso a las cuestiones que las convocaron a la lucha en su determinado momento. Y mencionabas esto de la soberanía alimentaria, de la soberanía de los ríos, de la cuestión económica y de lo brutal de la deuda. Estamos en una situación, tal vez algo nueva. Vos decías hace un mes, con los 46 años del golpe, que el pueblo argentino vive en resistencia y que estos años de macrismo y de pandemia han sido un golpe bastante fuerte sobre toda la población y sobre el pueblo que lucha y se organiza porque nos ha quitado de los lugares que históricamente eran nuestros. ¿Pensás que ahora, con las vacunas, con el aflojar de la pandemia, hubo un gran acto el 24 de marzo, digamos, es decir, ¿puede darse una situación nueva de movilización de los sectores populares, del movimiento de derechos humanos, de los partidos realmente comprometidos? Tenemos que salir a la calle antes que esto avance y que nos fundamos en una situación que va a ser muy difícil de salir. Entonces, todo lo que sea movilización, cuidándonos, porque la pandemia sigue, hay que cuidarse, ponerse barbijo, llevar el alcoholcito en el bolsillo, y no estar en lugares cerrados, desprovistos del cuidado, ¿no es cierto? Yo creo que ya el país necesita que salgamos a la calle, porque todos los logros que hemos tenido han sido siempre con el pueblo en la calle. No es solamente que las madres estuvimos, no, no, estuvimos acompañadas del pueblo, no estuvimos solas. Hombres y mujeres, además tenemos dos generaciones, tres, que van siguiendo, ¿no es cierto? La Argentina necesita de todos y todas. Necesitamos estar, ¿viste? Y darles la oportunidad de la gente expresarse, que es lo que hicimos siempre, ¿no es cierto? Así es. Norita, madre de todas las batallas, es el título de un libro de Gerardo Zalcovitz, quien da cuenta de toda esta batalla día a día que ha emprendido Norita durante todos estos años, desde su nacimiento y también desde 1977. Esto fue presentado el día de ayer, Norita. Sí, sí, ayer. ¿Cómo fue esta presentación del libro? Sí, no, porque además de que... Perdón, un minuto, ¿eh? Sí. Hola, hola. Hola. Sí. Sí, cómo no. Ayer terminé cantando con Teresa Parodi. Bueno, viste, una gentileza y una solidaridad de Teresa muy grande, con toda la gente cantando como la cigara, y escuchando los relatos del libro de Gerardo, que son muy bien ubicados, históricos, y un libro que sirve como un legado a la juventud. Así que, bueno, pudimos presentarlo ayer y, bueno, íbamos a seguir, ¿no es cierto? Este, todo lo que se pueda. Así que yo les agradezco el llamado y seguimos en contacto y vamos a seguir, cada sábado que puedan, me llaman y vamos a seguir con el relato. Hoy los invitamos a ir a la Plaza de Mayo, de 3 a 6, para encontrarnos y escuchar testimonios de las madres que quedamos, que podemos ir, hay muchas madres que hoy se repartieron para hacer otros actos, ¿no es cierto? Pero bueno, seguimos igual juntas batallando y buscando caminos para que se abran los archivos de una vez por todas y nos digan qué pasó con todos y todas los detenidos desaparecidos, para que los jóvenes, a través de una apertura de los archivos de los jueces, que los dieron en falsa adopción, les repongan su verdadera identidad. Así que de a poquito vamos a ir viendo y caminando para que toda la verdad salga a reducir, porque todavía hay muchos militares impunes, todavía muchos genocidas, todavía hay muchos civiles que fueron huyendo de ser juzgados, ¿no? Así que tenemos que todavía, no tiene que quedar nadie impune, porque lo que pasó en Argentina es el horror total, es quitarle la identidad a los niños, a los bebés que nacían en el cautiverio de sus madres, y es llevarse a las madres que buscaban a sus hijos, es usar una de las torturas, los vuelos de la muerte, entonces hay mucho para ir recordando, y hay mucho para ir reparando, ¿no es cierto? Totalmente, totalmente. Nora, te queremos agradecer mucho. Les agradezco la vida, el llamado, y les doy un abrazo, y espero verlos después de las 3 de la tarde en la Plaza del Barso. Allí estaremos seguramente, Norita, y te mandamos un beso enorme a vos y en vos a todas las madres. Bueno, gracias, beso grande, chao queridos. Abrazo, Norita Cotiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora.